Soy Gloria Burunser de Gullarte, socia cofundadora de W3 Business and Training Center. Nuestra misión es facilitarles el éxito para que cada quien pueda trascender. Básicamente, eso, ¿cómo lo hacemos? Pues, facilitándoles todo lo que necesiten quienes vienen a reunirse aquí o quienes vienen a trabajar acá o constituir sus empresas o empresas que se están reduciendo en este momento, que están trabajando en este formato híbrido, presencial unos días, virtual otros días. Nos adecuamos a las necesidades de lo que quieran trabajar para que sean más productivos y se enfoquen en lo suyo. Nosotros llevamos a cabo estos W Meet and Greet, donde nosotros compartimos con nuestra comunidad empresarial todos los allegados al Business Center, no solo los miembros, sino todos quienes están y tienen actividad y relación con este centro de influencia para que podamos crecer juntos. Cada vez tenemos invitados especiales. Y el tema que nos compartió Ruby esta vez fue habilidades de poder para un liderazgo afectivo. Creo que el tema del liderazgo es un tema, algo así como el amor, ¿verdad? Que es todo y no es nada y que todo el mundo lo usa de miles de maneras y que no es tan claro qué es el liderazgo. Lo más importante es tener las habilidades de poder, la comunicación, la automotivación, saber trabajar en equipo, manejarlo en su tiempo, ser innovador, ser creativo y muchas más, ¿verdad? El quehacer de Florida Institute of Management es en realidad una investigación continua de las áreas nuevas que hay en todo lo que es gerencia y negocios. Entonces, nuestro quehacer es estar investigando continuamente para poder asesorar empresas, para poder asesorar escuelas de negocios, para hacer coaching individual, uno a uno, con gerentes, líderes, vendedores de empresa, para hacer los viajes técnicos de estudio. Entonces, siempre estamos investigando qué hay de nuevo. Así como nosotros hemos aprendido de Ruby a hacerlo y a involucrar a todos quienes pueden ser parte de esta comunidad empresarial, Ruby tiene varias comunidades que ha creado y nos ha invitado a participar. Una de ellas es la del Senado Global de Mujeres Ejecutivas, el Global Senate of Executive Women. Y por eso fue que aprovechamos para hacerle un reconocimiento especial a Ruby por todo lo que ha hecho en su labor. Ruby nos invita a una reunión mensual en la cual tenemos una masterclass, aprendemos todas, compartimos y hacemos network. Como lo dije en el taller, ¿verdad? El liderazgo es una decisión. O sea, uno tiene que decidirse el líder. Y la palabra, ¿verdad? Y la pregunta que siempre se hace. ¿Y el líder nace o se hace? Entonces yo les digo, no importa, si nació el líder, ya leen, usted va a poder hacerlo tal vez con mayor facilidad. Y si no nació el líder, usted puede aprender, porque hay muchas cosas que aprender y muchos paradigmas que cambiar, ¿verdad? Aquí y aquí. Este es un gráfico, ¿verdad? No es un estudio para la gente. Y con... ¡Suscríbete al canal!